Bienvenidos, sean todos ustedes a nuestro canal, donde encontrarás miles de aventuras, español, matemáticas y diversión para ti. Hola, qué gusto verlos. Hoy les hablaré de un cuento, Los Changuitos. A mí me divierte mucho. Espero a ti te encante. Vamos a escuchar con mucha atención. Los Changuitos. Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changuitos les hacen agujeros. Dicen que los changos no usan corbatas, porque los changuitos las pisan con las patas. Dicen que los changos no usan camisas, porque al caminar los changuitos se las pisan. Dicen que los changos no usan pantalones, porque los changuitos están muy petacones. Dicen que los changos no usan zapatos, porque los changuitos caminan como patos. Dicen que los changos no usan calcetines, porque los changuitos los usan de patines. Dicen que los changuitos no usan calcetines, porque los changuitos los dejan amarillos. ¡Qué bien que les viene! ¡Qué bien que les va! ¡Que viva la vida y ja, 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 ja! Y colorín colorado, los changuitos han marchado. Espero que te haya gustado mucho. A mí ese cuento me encanta. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!